Yo ya me olvidé que tú fuiste mía, ahora las cosas cambiaron Yo decidí sacarte de mi vida y ya no olvidé de esa noche Yo ya me olvidé que fuiste mía, ahora las cosas cambiaron Yo estoy mucho mejor desde ese día Me causaste males, pero hay refranes que dicen que desees lo bueno y no desees males Porque lo que deseas un día se te regresa, ahora que estoy sin ti yo voy a vivir haciendo fiesta Por eso no te deseo mal, aunque no te portaste bien Lo mismo que quiero pa' mí, pues señorita le deseo que le vaya bien Por eso no te deseo mal, aunque no te portaste bien Lo mismo que quiero pa' mí, pues señorita le deseo que le vaya bien Dicen De cuando te lastiman y te hacen una herida sana, pero hay cicatrices Dicen Todo lo que tú veas me alcance para que tú y tú ya fuéramos felices Yo te quise, tanto te quise yo Escucha, fama A mí me da una bonita energía cuando estoy aquí Así Todo usted Muy hermoso Las candidatas, ¿dónde? Yo quiero ver la barra de las candidatas ¿Dónde está la barra de la candidata número uno? ¿Por dónde? ¿Por allá o por acá? De la número dos No, pero no vinieron a la barra de las candidatas, ¿por qué? De la número tres Yo creo que no vinieron a las barras ¿Y de la cuatro? ¿Y de la cuatro? La cuatro se trajo a su barra Oye No, 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 no